En este nuevo vídeo les voy a mostrar unos trabajos que he hecho. No grabé mucho acerca de este pastel, pero sí les grabé cuando fuimos a entregarlo un poquito. Y pues cómo quedó. A ver qué les parece. Bueno, aquí está el pastel terminado. En esta área va a llevar rosas. Por eso le dejé un poco más de espacio de este lado. Arriba otras rosas. En esta área vamos a poner otras rosas. Y aquí es una foto. Les muestro un poco. Ya está en el carro porque ya vamos a llevarlo a entregar. Ya nos tocó venir a entregar otro pastel. Miren qué bonito lugar. La decoración. Y ahorita vamos a poner el pastel. Y se los mostramos. ¿Se llama esa blanca? Ah, ya, a un lado del 16. Aquí va mi hijo Jair ayudándome a entregar el pastel. Lo vamos a acomodar. Este pastel es para 150 personas. Y bueno, así quedó el pastel. Aquí les dejo foto ya en la fiesta. Ojalá les haya gustado. Y les voy a mostrar estos pasteles. Son dos que entregué el viernes. Este lleva macarrones. Y pintado con un poco de dorado. El 8 pulgadas. Que rinde para 20 porciones. 15 a 20 porciones. Depende de los cortes. Y este de Baby Shark. Es 10 pulgadas. Para 30 porciones. El pan marble. Relleno de plátano. Y pues estos son los trabajos que tuve entre viernes y sábado. Muchas gracias y espero disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!